El residente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha desmentido este jueves los reportes acerca de un supuesto ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra la delegación ucraniana encabezada por Vladimir Zelensky durante su encuentro con el primer ministro de Grecia, Kidiakos Mitsotakis. No hubo ningún ataque a la caravana, de Zelensky, en Odessa, afirmó Medvedev en su canal de Telegram. Si se hubiera fijado el objetivo, habríamos acertado, aseguró, agregando que se trata de un hecho evidente para todos. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó este 6 de marzo que las fuerzas armadas del país lanzaron un ataque con misiles de alta precisión contra un hangar ubicado en la zona industrial del puerto de Odessa. El organismo precisó que en el lugar se estaban realizando los preparativos para el uso en combate de lanchas no tripuladas del ejército ucraniano. ¿Qué decía el reporte? El periódico griego Prototema reportó el miércoles que la caravana del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, resultó atacada en Odessa por un misil lanzado por las fuerzas rusas. De acuerdo con el medio, la parte ucraniana se encontraba a 150 metros de la delegación griega encabezada por Mitsotakis. Vimos hoy este ataque, pueden ver a quién nos enfrentamos, a ellos no les importa dónde atacan, no conozco todos los detalles pero sé que hubo muertos como resultado de este ataque, por favor acepten mis condolencias. Pero como pueden ver a ellos no les importa si son militares o civiles, los que sean, si son invitados internacionales, a esta gente no le importa. El artículo indicaba que nadie de la delegación griega resultó herido, sin proporcionar más detalles al respecto. No hay ningún problema con la seguridad del primer ministro y de la misión griega, afirmaron fuentes anónimas del gobierno. Avanzamos con más información. Krasnodar Tupolev Tu-160M, una versión avanzada y modernizada del bombardero estratégico, refuerza la estructura de la tríada nuclear de Rusia, según declaraciones emitidas por el presidente, Vladimir Putin. De hecho, hemos creado una nueva máquina. Es un avión estratégico sin análogo en el mundo, supersónico, capaz de operar a tal velocidad y portar armas nucleares. Hemos apuntalado con él nuestra tríada nuclear, destacó Putin ante una promoción de oficiales mujeres de la Escuela de Aviación de Krasnodar, en el suroeste de Rusia. El pasado 22 de febrero, Putin visitó la planta aeronáutica de Kazán, donde se fabrican estos aviones, y realizó un vuelo de media hora de duración en la cabina de un Tu-160M. Estos aviones supersónicos pueden portar armamento nuclear y son elemento de la llamada tríada nuclear de Rusia, que incluye además misiles intercontinentales y submarinos atómicos. Macron incrementa la implicación de Francia en el conflicto en Ucrania, según el Kremlin. El Kremlin consideró este jueves que el presidente francés, Emmanuel Macron, está haciendo que aumente la implicación de Francia en el conflicto en Ucrania, después de que dijera que no descarta enviar tropas occidentales a ese país, algo que la mayoría de sus aliados rechazaron. Macron está convencido de su política, consistente en querer infligir una derrota estratégica a nuestro país y continúa aumentando el nivel de implicación directa de Francia en el conflicto en Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en un video difundido en Telegram por un periodista ruso. Macron dice que no hay límites para el apoyo a Ucrania y la oposición lo considera irresponsable. Emmanuel Macron afirmó el jueves que no hay límites ni líneas rojas para el apoyo de Francia a Ucrania. Informaron líderes de la oposición que denunciaron una postura irresponsable ante un debate parlamentario que promete ser tumultuoso. Llegué preocupado y salí más preocupado, resumió a la prensa el coordinador de la Francine Soumise, Manuel Bompard, al final de una reunión de dos horas y media en el elicio entre el presidente y los líderes de los partidos que tienen grupo en el parlamento. Según sus palabras, el jefe de estado explicó que es necesario apoyar a Ucrania cueste lo que cueste, informa AFP. Un dron ataca la segunda mayor acería de Rusia. Un dron atacó este jueves la planta metalúrgica de Cheropovets, la segunda mayor acería del país, sin causar víctimas y daños, informaron las autoridades de la región de Bologda, en el norte de Rusia, a la que pertenece dicha ciudad. Esta mañana se produjo un incidente en la zona de un alto horno como consecuencia del impacto de un vehículo aéreo no tripulado de pertenencia desconocida, afirmó el gobernador de la región Bologda, Georgi Filimonov, citado por la agencia oficial TASS. Según la máxima autoridad regional, como resultado del incidente el funcionamiento del alto horno no sufrió alteraciones y la planta trabaja con normalidad, informa AFP. Rusia afirma haber mejorado posiciones en casi toda la línea del frente. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves sobre la mejora de las posiciones de sus tropas en casi toda la línea del frente en Ucrania. Según el último parte de guerra difundido por el departamento castrense, los militares rusos avanzaron tanto en el este de Ucrania, como en el sur. En particular, los rusos ocuparon posiciones más ventajosas en las regiones de Donetsk, Lugansk, Saporilla y Gerson, anexionadas en 2022. Durante la última jornada, las fuerzas antiaéreas rusas derribaron además 123 aparatos no tripulados de Ucrania en las regiones de Kharkov, Lugansk, Este, Saporilla y Gerson, Sur. Mientras, las bajas ucranianas en un día ascendieron a más de 800 hombres, según Defensa. Un alto mando ruso avisa del riesgo de escalada de la guerra. Un alto cargo militar ruso ha advertido de que el conflicto en Ucrania podría escalar hasta convertirse en una guerra a gran escala en Europa y ha afirmado que la probabilidad de que las fuerzas de Moscú se vean involucradas en. Un nuevo conflicto está aumentando significativamente. El coronel general Vladimir Sarutnitsky, jefe de la Academia Militar del Estado Mayor del Ejército Ruso, hizo estos comentarios en un artículo para Pensamiento Militar, una publicación del Ministerio de Defensa. Ha informado la agencia estatal de noticias RIA, recoge Reuters. No se puede descartar la posibilidad de una escalada del conflicto en Ucrania, desde la ampliación de los participantes en las fuerzas proxy, utilizadas para la confrontación militar con Rusia hasta una guerra a gran escala en Europa, citó RIA. La principal fuente de amenazas militares para nuestro estado es la política antirrusa de Estados Unidos y sus aliados, que están llevando a cabo un nuevo tipo de guerra híbrida con el fin de debilitar a Rusia de todas las maneras posibles, limitar su soberanía y destruir su integridad territorial. La guerra en Ucrania ha desencadenado la crisis más profunda en las relaciones de Rusia con Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, y el presidente Vladimir Putin ha advertido de que Occidente se arriesga a provocar una guerra nuclear si envía tropas a luchar a Ucrania. Los cuatro cables de telecomunicaciones que la semana pasada fueron dañados en el Mar Rojo han afectando la cuarta parte del tráfico de Internet de Asia a Europa y amenazaron con dejar el mundo entero sin acceso a la red. El 97% del tráfico mundial de Internet se realiza a través de cables submarinos, por lo que el fallo de un solo cable afecta a toda la comunidad mundial. Los daños en los cables podrían afectar no solo al tráfico mundial de Internet, sino también a los proyectos de construcción de nuevos cables a través del Mar Rojo patrocinados por gigantes tecnológicos mundiales, como el proyecto Blue Roman de Google o el Cable 2 África respaldado por Facebook asterisco. Se señala que, si continúan las tensiones en torno al Mar Rojo, las empresas de telecomunicaciones podrían considerar rutas alternativas para sus cables, como por ejemplo a través de Arabia Saudita. China busca detener la guerra. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, aseguró este jueves que China siempre ha mantenido una posición objetiva e imparcial sobre la guerra en Ucrania y que el objetivo de Pekín es detener ese conflicto. Hemos promovido conversaciones de paz. Nuestro presidente ha hablado con todos los líderes mundiales, incluyendo los de Rusia y de Ucrania, y tenemos un representante especial que ha viajado a la región para mediar. Todos nuestros esfuerzos apuntan a un objetivo, allanar el camino para poner fin al conflicto e iniciar conversaciones de paz. Dijo Wang en una rueda de prensa en el marco de la Asamblea Nacional Popular, ANP, legislativo, que se celebra en Pekín esta semana, informa F. Wang agregó que China apoya la celebración, a su debido tiempo, de una conferencia internacional de paz que sea reconocida tanto por Rusia como por Ucrania y garantice la participación equitativa de todas las partes.